Te van a hacer todo tipo de preguntas para tratar de averiguar dónde puedo estar. Ellos no tienen idea de este lugar. ¿Vino a instalarse por acá? No. Vine a darle una mano a un amigo. Soy el comisario de Colonia Elena. Yo soy el piloto de Alberto Tejero. ¿Con que volaste en avión? ¿Y no le da miedo trabajar en algo tan peligroso? No lo tengo visto por la zona. Y me pregunto quién me lo habrá mandado. Porque en Colonia Elena es un caserío de mierda que no le importa a nadie. Salvo usted y a mí que tenemos un negocio en común. ¿Cómo me dijiste que se llama? Koblik. ¿Tuviste algún incidente con el comisario? Es muy peligroso para mí quedarme acá. ¿Cómo vamos a seguir? Pero yo lo voy a descubrir a ese hijo de puta y lo voy a matar como un perro. Yo también tengo límites. No olvidaste quién manda acá. De mierda hacia acá.